Ser Podcast Iñá es el doctor que regresó a los rescates a pesar del trauma que se llevó de su primera misión. Yo pensaba que nunca más volvería porque a mí personalmente me afectó psicológicamente muchísimo. Llevamos días avisando. Gente a la luz. Pelea. Heridas, quemaduras. La impotencia en la que te mueves al no poder darles esa ayuda que en tierra sería facilísimo. Violencia, pánico, crisis de ansiedad. Secuelas de violaciones. Ver que se les trataba como objetos desde fuera. Cómo puede ser que si fuesen personas en tierra. ¿Qué más necesitamos? ¿Muertos? Si fuesen blancos, si fuesen personas privilegiadas no hubiesen tenido que pasar por todo esto. Ese es el parte de su primer recuerdo con el Open Arms. Aquí ya fue una experiencia bastante extrema porque no solamente tenías que hacer de médico, sino también tenías que vivir aquel encierro con 160 personas, las que tú eras una más. Casi dos años después se ha sanado consigo mismo y cuenta por qué un médico del Raval regresa a esta zona de rescate del Mediterráneo. Y en estos dos años que no he venido... Los brazos del Mediterráneo en Ser Podcast. Yo soy Iñas Urrosolo, médico de familia que trabaja en Barcelona, en el Raval. Y nada, estoy aquí en esta misión 84, que ya será la segunda en la que he participado con Open Arms. Esta vez en el Astral, la anterior fue con el barco grande, con el Open Arms. La nave de la ONG Proactiva pudo navegar del centro del Mediterráneo a aguas territoriales italianas en las últimas horas. Era mi primer contacto con la organización. Ninguno se esperaba que fuese así. Bueno, aquella misión fue horrible, fueron tres barcos, uno detrás de otro. El ministro del Interior Salvini ha prohibido otra vez el desembarco, alegando que no existen razones humanitarias con los traficantes de clandestinos, que es como el ministro llama a las organizaciones humanitarias de salvamento marítimo y a los inmigrantes respectivamente. Las causas médicas se agolpaban, o sea, desde tuberculosis hasta tumores craneales, neumonías, balas en los pies, quemaduras de segundo o tercer grado, embarazadas de nueve meses a punto de parir, una con una de ventracción, ataques psicóticos, aparte de los ataques ansiosos, bebés con bronquiolitis, aparte de todo el shock que ya traían desde Libia, desde ese país en el que viven ya con estos traumas, imagínate todo eso mezclado en un barco en el que además no puedes darle salida porque no te dejan mover. En ocho días esta nave española sería andata y tornada a Ibiza y Formentera por tres veces, porque estos pobres inmigrantes no pueden ser portados a Ibiza o a Formentera, así que al menos hacen dos saltos y se divierten. Yo pienso que es muy fácil decir eso cuando se asume que no son humanos, o sea, una persona que está en casa y no ve a estas personas a los ojos, no ve cómo sonríen, no ve cómo lloran, no ve cómo se mueven, no ve cómo sufren o cómo se alegran, no los considera humanos, considera un número, los considera una etiqueta y es muy fácil decir estas barbaridades cuando no se humaniza a las personas, pero en el momento que si estas personas estuviesen un segundo mirando a los ojos a estas personas, o sea, no se atrevería ninguno a decir esto. ¿Por qué es que tú has sortido de la Cotihuahua para venir? No tienes por qué vivir en el Raval para conocer a una persona que ha venido de Senegal, una persona que ha venido de Mali, de Ghana, estas personas que son de tu propia comunidad, los miras a los ojos y casi la mayoría han tenido un viaje parecido, una historia detrás parecida. Cuando ellos te cuentan cómo funciona el mundo, tú lo único que puedes hacer es, si puedes echar una mano, pues lo haces. Estuviste dos años sin venir porque no querías venir directamente. Es normal y es humano que cuando uno se enfrenta a un drama diga, uff, a lo mejor ya he vivido suficiente, ya he aportado suficiente. ¿Por qué ha vuelto? La razón por la que he venido era amistarme otra vez con lo humano, ¿no? Vamos a buscar novedades y las hay. Vamos a Roma. Joan Soles, buenas tardes. Secuestro de la nave, open arms y desembarco inmediato de los 107 inmigrantes. Es la orden de última hora de la Fiscalía Siciliana, que ya dispuso la semana pasada la evacuación de los menores de edad. El ministro del Interior Salvini ha hecho caso omiso a los decretos. Ver a la gente, cómo celebra su vida cada vez que intenta surcar esta frontera y ver que tú puedes aportar algo en ellos, pues aquí volveremos, claro. Pues doctor, muchas gracias. A ti. Yo soy Nicolás Castellano y esto es un podcast producido por SER Podcast y realizado por Roberto García. Agradecimientos al servicio de documentación de la cadena SER. Cadena SER, la radio.